¿A dónde van los hombres? ¿Dónde va la primavera? ¿Dónde va? Si uno es el camino, ¿dónde va? ¿A dónde va sonrisa? ¿Dónde va mirada fresca? ¿Dónde va caminas tan deprisa? ¿Dónde va? Si miras a mi luna Siempre verás palmeras Encontrarás palomas Volando al horizonte Y trinará el sinsonte en la alborada Que es ven en el que verá ¿A dónde vas paloma? ¿A dónde va que no te veo? ¿Dónde va picando de esperanza la maldad? ¿A dónde va mi niño? ¿Dónde vas con tu maleta? ¿A dónde vas? ¿Podrá durar la aurora en tu trinar? Si miras a mi luna Si miras a mi luna Siempre verás palmeras Encontrarás palomas Volando al horizonte Y trinará el horizonte en la alborada ¿Qué esperas? Churru, 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 churruru Churru, churru, churruru Churru, churru, churruru